Referido justamente a esto, a la agroecología, ¿consideran que se pueda desarrollar una economía sin agroquímicos? ¿Es más rentable el uso de agroquímicos que la aplicación de la agroecología? ¿Para todo o para mí? Yo considero que se va a un camino de usar menos agroquímicos a buscar algo más amigable con la ecología. Se va en ese camino. Hoy, dejar de usar los agroquímicos, hoy en el contexto que tenemos nuestro, es imposible porque es inviable económicamente. Lamentablemente, suena feo, pero es inviable por ahí económicamente. Me parece que eso es una responsabilidad política, un lineamiento político. Se puede manejar hoy, como se manejan miles de proyectos, parece que se puede manejar un proyecto e ir hacia un camino de algo más de acuerdo con todo lo que es la agroecología. No creo que se pueda hacer de un día para otro, pero pienso que estamos yendo ese camino. Yo que tengo tantos años en el campo, considero que se están habiendo los cambios. Tal vez que no son suficientes, pero considero que se están cambiando. Y todo el hecho hoy de tener, como decía la señora acá, la parte ambientalista, los ambientalistas que están en contra de todo, llevan que uno tenga un montón de cuidados. Yo digo, la presión, somos hijos del rigor. El hecho de tener todos esos controles hace que mucha gente tenga más cuidado y considero que se está cambiando. No sé si tan rápido como es necesario, pero se está cambiando. En cuanto a lo que es agroecología, seguramente que es una transición, digamos. Como dice Marcelo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, la agroecología solo no cubrís los costos, tenés una disminución del rendimiento de alrededor del 50-60% si no aplicás ningún tipo de producto. En los lotes que tenemos actualmente, que son lotes que hace mucho tiempo, porque estamos en una colonia acá en nuestra zona, que hace muchos años que venimos con agricultura, porque somos un pueblo agricultor. Entonces tenemos varias malezas o varias plagas que hoy por hoy las tenemos que controlar solamente con productos. Pero podemos ir en una transición porque hay nuevos productos que van apareciendo, las empresas o las instituciones están probando nuevos productos, algunos productos que son biológicos, que podrían ingresar dentro de la agroecología. El tema de rotaciones también te ayuda a disminuir lo que es el uso de fertilizantes, el uso de cultivos de cobertura, que son plantas que vos utilizás productos biológicos, por ejemplo, para poner en contacto la semilla con una bacteria. Esa bacteria lo que te hace es aprovechar mejor el nitrógeno del aire, que lo transforma en nitrógeno aprovechado por la planta, que eso le da fertilidad a esa planta y a la planta que va a venir en el cultivo siguiente. Yo creo que se está trabajando mucho en estos años y de aquí para adelante más seguramente en tratar de hacer productos biológicos o bandas verdes, que son los más amigables con el ambiente, pero por supuesto que va a llevar su tiempo. A su vez, como hablábamos hoy, hay muchas hectáreas o muchas superficies que por el tema de la ley de plaguicidas, la 6599, o los decretos que cada municipio tiene por las escuelas, o en este caso nosotros tenemos acá el decreto por termas, que hay una cantidad de hectáreas que no se pueden realizar con productos fitosanitarios, esas zonas se están trabajando de manera agroecológica, no se está pudiendo usar productos, entonces se están manejando de manera agroecológica. Tienen una disminución en el rendimiento por ahora, pero la idea es que las empresas y las instituciones vayan buscando productos como para tratar de obtener un resultado parecido o muy parecido a la aplicación de fitosanitarios. Bueno, al respecto de la posibilidad o no de esto, me estaba acordando recién y tratando de hacer memoria, que hay una canción que dice no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Creo que es de Alfredo Citarroza, son muy jóvenes ustedes para saber quién es Alfredo Citarroza. Creo que es de Alfredo Citarroza. Pero me parece que estamos en una etapa que nosotros quizá no la dimensionamos, creo que estamos en una etapa revolucionaria, en una etapa de cambio. Yo recuerdo cuando empecé la facultad, ya estaban ciertos colegas estudiando en la facultad, y la discusión era la siembra directa, porque venía la costumbre de que había que labrar la tierra para que la fertilidad del suelo aflorara y se mineralizara toda la materia orgánica, y quemábamos materia orgánica para obtener más nutrientes y demás. Y era una cosa descabellada pensar que se podía plantar sin mover el suelo. No se discute más eso ya. Esa discusión ya pasó. La tecnología avanzó en ese sentido y superamos, porque el movimiento del suelo, la erosión hídrica que estábamos provocando durante mucho tiempo, la degradación del suelo, que si bien tiene que ver con el ambiente, no es motivo hoy de discusión, pero son cosas que han ido avanzando. Yo entiendo que a mucha gente en este proceso, hay muchos casos, disculpa que no retuve tu nombre, Belén, en este camino a gente que le ha costado la vida, por distintos motivos, por exposición a productos químicos, hay gente que le costó la vida. Entonces, tenemos que trabajar en pos de seguir avanzando en esto, seguir... Nosotros como agrónomos nos tiene que desafiar la agroecología a pensar y tenemos que empezar a nosotros, a todo eso que aprendimos, todo eso de fisiología, de suelo, de clima, volcarlo en este sentido para poder trabajar imitando a la naturaleza. De la mejor manera, siempre estamos impactando en la naturaleza, las ciudades impactan en lo que es la naturaleza. Entonces, tenemos que producir alimentos, vamos a... estamos irrumpiendo en el ambiente. Entonces, nos tiene que interpelar y creo que desafiar. Y desde el punto de vista, pensando en ese sentido, como perteneciendo a una institución de tecnología agropecuaria, me parece que nosotros también tenemos estos debates internamente en la institución. Por ahí eran los bichos raros los que estaban hablando de agroecología hace un tiempo y ya no son bichos raros en la institución. Se está avanzando en este sentido. Es un proceso. No existe la posibilidad de decir, bueno, a partir de mañana no hay más agroquímicos y dejamos de contaminar. Pero estamos en el proceso. Dentro de 50 años, este periodo, yo creo que va a ser recordado como que ese periodo de cambio en el que estamos, me parece, buscando.